Ay, ven, yo amo a ti, dice Es un gusto estar junto a ustedes en una nueva entrega de su revista municipal La Alcaldía Informa. De inmediato les contamos todas las noticias más destacadas de esta semana desde la Alcaldía de Quilindé. Bienvenidos. Iniciamos con buenas noticias. Alcalde Carlos García Molina, junto a concejales rurales Juan Baldión y Víctor López Córdoba, verificaron los trabajos de rebacheo con asfalto caliente que ejecuta la institución municipal en la parroquia La Unión. Se interviene la vía Cucaracha, tramo del puente sobre el río Colorado, E20 y calle Luis Vargas Torres. Esto es parte del plan de mejoramiento vial que ejecuta la Alcaldía de nuestro cantón. Frente al deterioro eminente de sus calles y vías en la parroquia La Unión, en su casco central se procedió a escarificar y a ubicar asfalto caliente donde existían los daños más críticos que dificultaban el tránsito vehicular en estos sectores que circulan a diario. Transportistas como Manuel Reynoso y Mario Castro, que transitan a diario, nos dan su testimonio de veracidad de los trabajos que se realizan en las principales calles de la parroquia La Unión. Realmente las calles estaban en pésimas condiciones. Hoy veo que se les está dando el trato necesario y por ello mis sinceras felicitaciones. Vaya para ellos el más cordial de los éxitos para que sigan trabajando en beneficio de nuestra querida parroquia La Unión y por ende del cantón Quininem. Agradecerle, ¿no? Agradecerle al señor alcalde, pues, y que siga adelante con estas obras para nuestra parroquia. El alcalde Carlos García Molina constató los trabajos que se ejecutan en varias áreas afectadas, como la Vía Libertad de Playa, la E-20 y la calle Luis Vargas Torres. Esto es algo provisional, algo momentáneo lo que estamos haciendo, pues, ya vendrá la obra para embellecer este sector y también los problemas que tiene por debajo de la tierra, que es el alcantarillado fluvial y sanitario, que vamos a hacerlo dentro de esta regeneración que vamos a hacer. Alcaldía de Quirindé Alcaldía de Quirindé impulsa proyecto de terapia física y rehabilitación en casa para brindar asistencia a personas que tienen disminución importante en las capacidades de movimiento en una o varias partes del cuerpo. La atención es gratuita. La Alcaldía de Quirindé, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, puso en marcha su proyecto de rehabilitación basado en la comunidad, el que tiene como objetivo brindar atención a domicilio a aquellas personas que tienen disminución importante en las capacidades de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Diego Torres, Director de Desarrollo Comunitario, destacó que de esta forma se garantiza atención oportuna para quienes, por distintas razones, no puedan acceder a los centros de rehabilitación. Que nuestro alcalde Carlos Barcia Molina siempre está preocupado por la salud, por la salud. Lo vimos en la pandemia, lo seguimos viendo ahora, por la salud y el bienestar de los más vulnerables. Para la gestión municipal del alcalde Carlos Barcia Molina, el ser humano es lo primordial. Y así lo sienten familiares y beneficiarios de este programa social. Me parece un buen servicio de parte del alcalde, yo le agradezco mucho, porque esto para uno es excelente, para ver si uno recupera algo de movilidad, para ver si uno se puede mover mejor. Ahora que estoy aquí, agradecido también aquí con el alcalde, que me está también ayudando a recibir las terapias día a día, saliendo adelante también poco a poco. Yo observo muy bien, porque para uno que no tiene, está muy bien. Yo le agradezco mucho que mande un doctor, lo ha mandado así. Y ya no lo saco para afuera, sino que ya me lo atienden aquí. Entonces yo le agradezco mucho a don Carlos Barcia, que es una buena persona. Además de la rehabilitación física, también se brinda terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia recreativa, espacios de respiro y terapia acuática. Informó Dino Zambrano, terapista físico, que es parte de este proyecto inclusivo. Son usuarios que no tienen la forma para acceder, o que son cuidados por personas adultas mayores, que tampoco están en capacidad de poder movilizarlo. Entonces eso es lo que busca nuestro programa, tratar de suplir las necesidades de estos usuarios. Alcalde Carlos Barcia Molina mantuvo reunión de trabajo con miembros del Cuerpo de Bomberos. Este espacio de diálogo, el burgomaestre Quirindeño, fue enfático en mencionar que debe generarse cambios para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, sobre todo a la hora de atender una emergencia. Con el objetivo de analizar la problemática por la que atraviesa el Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, el alcalde Carlos Barcia Molina, junto a varios concejales, presidente de la Federación de Barrios y representante de la Asamblea Local Ciudadana, lideraron una reunión de trabajo con el alto mando y personal de la tropa de la Casaca Roja. En este espacio, el burgomaestre Quirindeño, fue enfático al demandar mayor compromiso y trabajó a la hora de atender una emergencia y todos los servicios que se brindan a la ciudadanía a través de esta institución. Ahora que nosotros estamos en esta administración, que hemos tomado el control de esto, personas que no cumplan con su trabajo, nosotros no nos temblarán la mano para despedirlo. Aquí esto tiene que terminarse. Aquí tiene que aprender a respetar a las autoridades y a respetar al pueblo. El Cuerpo Bomberos va a cambiar, o a la buena o a la mala, pero tiene que cambiar el Cuerpo Bomberos. Por ello, la autoridad municipal tomó la decisión de encargar la comandancia del Cuerpo de Bomberos al mayor Darío García, de quien se espera pueda generar los cambios y correctivos necesarios para cambiar la imagen de esta noble institución. Que ha puesto en mí, y tal vez no por tener un título de alto nivel, yo tengo el conocimiento y también sé la necesidad, porque nosotros venimos de abajo. Tengo esa vocación, esas ganas de servir, y yo lo demostraré con hecho. Para los dirigentes barriales y gremiales que participaron de esta mesa de trabajo, la acción liderada por el alcalde Carlos García Molina, en querer tomar correctivos al interior del Cuerpo de Bomberos, es plausible. Felicitar su acción, señor alcalde, si usted está dispuesto a trabajar como lo ha venido haciendo por su pueblo, ahora con el Cuerpo de Bomberos, una institución muy importante para nuestro pueblo. El Cuerpo de Bomberos no solamente está para apagar incendios, lo que sabemos algo, sabemos que el Cuerpo de Bomberos está para salvar vidas. Yo felicito al señor alcalde por esta situación, porque ya era hora de estar aquí y conversando, y esto no será la primera vez, sino que por lo menos cada mes de estar conversando, a ver qué es lo que pasa con el Cuerpo de Bomberos, y no solamente con el Cuerpo de Bomberos, sino con todo lo que es municipio. Alcaldía de Quirindí Alcalde Carlos García Molina lideró un importante diálogo con dirigentes del recinto Nuevo Azuay de la Parroquia La Unión, donde se establecieron acuerdos puntuales para la ejecución de obras en esta zona rural. Profundamente agradecido por todos ustedes por haberme venido. Siempre, siempre, siempre serán bienvenidos a esta administración. Y cuando ustedes deseen que yo esté allá, con mucho gusto, yo lo haré. Nosotros como Nuevo Azuay le consideramos y reconocemos la capacidad que tiene este alcalde de trabajar y ver las mejoras por las comunidades, por el cantón, en sí, en todo el cantón. Entonces, se ha llegado a un acuerdo donde el alcalde se ha consensuado con las dos partes, y hemos tomado un acuerdo bien claro. Por primera vez en la historia, un alcalde que verdaderamente quiere y tiene las ganas de trabajar. Y sobre todo, he notado que tiene la capacidad, la capacidad de trabajar por las comunidades. Tenemos un alcalde verdaderamente que es del pueblo. Nos ha llevado a un diálogo, a una conversación entre los dos pensamientos que habíamos, ¿no? Había un diálogo tremendo, el señor alcalde se puso al centro y bueno, vamos conversando. Hemos llegado a un diálogo, la obra se va a dar ahí y otras obras que se vienen, muchas gracias al alcalde. Muy agradecido, muy agradecido porque hemos salido con éxito hoy día. Que es un alcalde de puertas abiertas, un alcalde que le gusta dialogar con las personas, tanto de la comunidad como del cantón, como de la parroquia. Y hoy voy satisfecha con la obra que estaba con el techado. Y se va a seguir la construcción y venimos por una obra y le vamos a llevar, llevamos cuatro obras. Qué alegría y también, cómo no, agradecer al señor alcalde por el trabajo que está dando en nuestra comunidad y hasta haciendo la regeneración del parque. Y a propósito del nuevo Azuay, se inició ya la construcción del techado tipo coliseo en la cancha deportiva de este sector. Además, están concluidos los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del parque de este sector rural. De mi parte, agradecerle que ahora le está remodelando, le está... Como ven, están limpiando. No sé de qué maravillas irá a quedar, pero se ve que están trabajando por él. Por el progreso del parque y hay muchas obras más que se vendrán a este recinto. Yo, de mi parte, estamos agradecidos porque hay las... para donde llegan las actividades, igual que hay... yo también tengo mis hijos y mis nietos a donde tienen ellos de jugar. Mucho le agradecemos al señor alcalde que... que él se ha curado por nosotros, ¿no? Porque ningún otro no ha hecho lo que el señor Carlos Baccia nos ha dado, ¿no? A otro nivel de este parque va a quedar hermosísimo, con esas luminarias, con los juegos recreativos, con... están también haciendo de limpiar lo que es las veredas, el adoquín y todo eso. ¿Cómo no agradecerle al ingeniero? Pues ya todo ese equipo de trabajo que le están haciendo un buen mantenimiento al parque y al señor alcalde también agradecerle por ese trabajo que viene a hacer en nuestra comunidad. Y todos estéssemos satisfechos de este trabajo, de esta gran obra que el señor alcalde nos está dando. Yo, a nombre de toda la comunidad, quiero agradecerle al señor Carlos Baccia Molino y a todo su equipo de trabajo, porque todos lo están haciendo bien. Muchas gracias. Estamos construyendo el Quinindé que todos queremos. El nuevo puente carrozable sobre el Río Blanco es una realidad. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Una mega obra que generará el mejoramiento de la movilidad, seguridad vial, descongestión vehicular, prevención de accidentes de tránsito, reducción en tiempos de movilización y embellecimiento de nuestra ciudad. Obras que nos dan prosperidad y engrandecen a los quinindeños. Alcaldía de Quinindé. Carlos Barcia, alcalde. Siempre ha surgido la necesidad de un techado. Don Carlos, cuando justamente siempre hemos estado en conversaciones antes de ser alcalde y cuando llegó a ser candidato, pues estuvimos por aquí. Y estuvo dentro del programa de campaña y nos dijo que nos iba a techar esta cancha. Quinindé lindo por su gente y hermoso por sus obras. La alcaldía de Quinindé arrancó con los trabajos de construcción de la cubierta metálica, baterías sanitarias, escenario y regeneración de la cancha de usos múltiples del barrio 24 de junio. Está haciéndose esta linda obra que la hemos venido requeriendo de muchos años, que hemos anhelado tener un techo y hoy pues ya se nos está cristalizando esta obra. Me siento muy contenta pues y gracias de antemano pues señor alcalde y siga adelante. Esta obra, compañeros, el señor Carlos Barcia la prometió y se está cumpliendo. Y estamos muy contentos tanto nosotros como moradores por esta magnífica obra dentro de este barrio. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Obras que engrandecen a los quinindeños. Alcaldía de Quinindé. Carlos Barcia, alcalde. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y les contamos que la Alcaldía de Quinindé hizo la entrega de vida jurídica para el recinto Cajoncitos y 24 de diciembre de la parroquia Chura. Seguimos contribuyendo para que sectores rurales obtengan su reconocimiento legal, garantizando así su desarrollo sustentable. A nombre de quienes nacemos en el municipio quiero entregarles este registro de inclusión de socios del Comité de Desarrollo Comunitario Unido Venceremos. Felicitaciones. Felicidades a todos ustedes por el trabajo que están haciendo y señor alcalde, muchas gracias de parte de Cajoncitos. Estamos todos muy agradecidos de ustedes. Muchas gracias. Esperando que estemos juntos para trabajar y por el beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias. Esta Administración Municipal está listo para trabajar con ustedes. Siempre serán bienvenidos a nuestra Casa del Pueblo, que es de todos ustedes. A nombre de todo el Consejo en Pleno de Ciudad de Desarrollo Concejal reciba este reconocimiento. Las obras que ejecuta la Alcaldía de Quirindé, liderada por Carlos García Molina, no solo generan desarrollo y bienestar, también impulsan la reactivación económica. Estos proyectos se construyen con nuestra mano de obra local, calificada y no calificada, generando así fuentes de empleo para los quirindeños. Estaba sin trabajo y al menos con esta pandemia. Las cosas están duras, pues. Gracias a Dios y al Alcalde que nos dio esta oportunidad de seguir laburando. El señor Alcalde está haciendo muy bien las obras y tomando en cuenta a los maestros de aquí, de la zona del Cantón de Quirindé, para salir adelante, porque igual no necesita traer de otra parte, porque aquí habíamos obras bien calificadas y que estamos atentos de todo lo que se va a hacer. Yo me siento muy contento por estar en este trabajo, ayudando allí a la gente. Gracias, Carlos García, por este trabajo. Alcaldía de Quirindé Gracias a la gestión de nuestro alcalde, Carlos García Molina, trabajadores que realizan recolección de desechos sólidos, aseo de calles y agentes municipales, considerados como personal de primera línea de batalla, empezaron a recibir su primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Me siento muy satisfecho por esta labor que está haciendo el señor Alcalde, por cada uno de los trabajadores del gas municipal. Y es para nosotros un placer de que él se ha preocupado por la salud de cada uno de nosotros. Así que estamos muy agradecidos por esta labor que él se ha dado para cada uno de nuestros trabajadores. Y esperando que los demás compañeros también puedan acercarse, hacerse vacunar, que esto es un bienestar para cada uno de nosotros, para nuestra salud, que nosotros estamos expuestos a muchas contaminaciones sobre la recolección que nosotros hacemos. Entonces, yo le agradezco al señor Alcalde por esta gestión que él ha hecho para cada uno de nosotros. Me siento muy bien agradeciéndole al señor Alcalde por esta buena gestión que ha hecho para nosotros los empleados, en beneficio a precautelar nuestra salud. Nosotros estamos expuestos porque estamos con desechos sólidos, con tanta malicia que hay en la basura, tanta infección que hay. Entonces, le damos gracias porque con esto nos sentimos más seguros y vamos a seguir dándole una buena recolección en todos los barrios en el Cantón Quilindé. Se está aplicando la primera dosis. La marca de la vacuna que se le está aplicando a ellos es la marca AstraZeneca, que tiene una efectividad del 95% de protección contra el coronavirus. La primera dosis de aquí en 28 días, igualmente se hará precarada la segunda dosis para completar el 100% de inmunidad que van a atender. La cuestión de nosotros como Ministerio de Salud Pública y de igual manera con la articulación que tenemos con el GAT municipal es inmunizar a todos los ciudadanos que están en la primera línea de batalla y mucho más ellos que están en contacto con los desechos infecciosos de la ciudadanía en la cual el día de hoy se los está vacunando contra este mortal virus. Nuestro alcalde siempre preocupado por la salud de los trabajadores. Son personas que han estado en primera plana en este caso desde que inició la pandemia. El servicio de recolección ha sido de calles, no ha parado. Entonces, ¿qué más? En agradecimiento a esta gran labor que se está realizando el día de hoy. Seguimos fortaleciendo las acciones preventivas para frenar la propagación del COVID-19. Se realizó fumigación con vehículo atomizador en barrios de la urbe quinindeña. Por disposición del señor alcalde, una vez que comenzó lo que tiene que ver con el estado de sección, se ha comenzado con la desinfección de los espacios públicos en los lugares céntricos y en los barrios de quinindeña. Bueno, en este caso estamos combatiendo lo que tiene que ver con la dispersión de lo que es el COVID-19, apaleando un poco lo que tiene que ver con la pandemia. El señor alcalde desde el principio ha estado preocupado por esta situación. Ya lo habíamos hecho antes, pero ahora estamos intensificando los trabajos. Incluso se están haciendo con bombas de motor en las calles para apalear, como te digo, lo que tiene que ver con el COVID-19. Agradecemos al alcalde de que se haya puesto en esta lucha. Yo sé que es un hombre de trabajadores, lo ha demostrado con su experiencia y además de eso él tiene su experiencia como alcalde. Y realmente estamos agradecidos a la comunidad de todo esto. el pueblo y espero que también en los recintos también hagan esto para que todos seamos protegidos. Nuestro compromiso con la salud de los quinindeños. Quinindé se convierte en un referente en la provincia de Esmeraldas. Gracias al compromiso y trabajo decidido del alcalde Carlos Barsia Molina. Hoy contamos con un moderno centro de atención temporal para pacientes con síntomas leves de COVID-19. Con instalaciones completamente equipadas para cuidar de la salud y la vida de nuestros hermanos quinindeños. Más de 40 camas. Área de triaje diferenciado. Sala de espera. Dos salas de hospitalización. Estación de enfermería. Área para toma de muestras. Área de desechos contaminantes. Y área de lavandería. Atención médica las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Porque la salud de los quinindeños lo merecen. Esta lucha la hacemos juntos. Alcaldía de Quinindé. Carlos Barsia Molina, alcalde. Bello rincón florido de mi patria ecuatoriana. Por Dios desbendecido y a él le damos las gracias. Todos los días cosechamos tierra de buenos frutos. Para vivir el clima correcto es todo un lujo. Y por las 6 de diciembre el recorrido se enciende. Y en el barrio central su gente es un bacanal. Ya vamos por la Brasilia. Qué lindo allí se vacila. ¿Y por qué lo pide usted? Vamos al nuevo quininde. Ahí ve, me voy pa'l quininde. Cacao, ganado, palma africana. Lo que produce mi tierra es sana. Ahí ve, yo amo quininde. Venga que pruebe en cocado y guana. Mudo en provecho, en tapado, arrecho. Ahí ve, me voy pa'l quininde. Vamos pa'lante hermano pues, que si podemos quininde. Tenemos el río blanco y también el quininde. Disfruto la buena pesa, venga, compruébele usted. La mejor palma africana. Su gente es quien la trabaja. La mejor maracuya. Lo puede usted comprobar. Ahí ve, me voy pa'l quininde. Tierra de hombre, trabajador, de pueblo amable y emprendedor. Ahí ve, yo amo quininde. Y sus mujeres que si son bellas, yo la comparo con las estrellas. Ahí ve, me voy pa'l quininde. Cacao ganado, palma africana, lo que produce esta tierra sana. Ahí ve, yo amo quininde. Venga que pruebe en cocado y guana. Mudo en provecho, en tapado, arrecho. Ahí ve, me voy pa'l quininde. Vamos pa'lante mi hermano pues, que si podemos mi quininde. Gracias por su amable sintonía. Aquí concluye su revista municipal La Alcaldía Informa. Nos encontramos en otra próxima entrega.